El día de hoy vamos a comer sopa de pata aquí en el mercado Tineti, así que quédate a ver el video que andamos aquí con el Gorro Soyaciti a disfrutar de una sopita de pata. Como ya les mostré en el inicio, tenemos un gran invitado y venimos aquí conociendo porque vamos a comer sopa de pata, es la primera vez que vamos a comer sopa de pata. Está recomendada por el Gorro Soyaciti, obviamente, muchas veces él ha venido aquí y nosotros pues no, es la primerita vez. Anteriormente dicen que aquí era muy peligroso. Ahorita vamos a ir a buscar a dónde está pues nuestro amigo el Gorro Soyaciti que nos dijo que ya estaba adentro. Pues bien, ahora sí nos encontramos con nuestro gran amigo el Gorro. Sí, señores. Les venía comentando que ese lugar es recomendado por ti, 100% recomendado. Sí, 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 por cierto ahí estoy yo. Ah, cierto, ahí aparece. Sopa de pata, Meni. Es la primera vez que voy a probar la sopa de pata, como te iba comentando. Nunca la he comido, ¿qué es la sopa de pata? ¿Se la pregunto a ella? Sí, mejor. O sea, que yo te podría decir, mira, pero ella te puede decir exactamente dónde es. Ok, y a la señora Meni, mucho gusto. Mucho gusto. De nada cuenta. Nos podría decir, ¿cuántos años tiene usted aquí vendiendo en lo que es este mercado? Bueno, ese tengo bastante tiempo, ¿verdad? Porque ese puesto era de mi mamá. Cuando ella murió fue que yo lo heredé, ¿verdad? Wow, entonces. Y ahí comenzamos. Es una herencia familiar y siguió con la tradición, es lo bueno. Así es. Y disculpe, también le tengo la pregunta. Nunca he comido yo sopa de pata. ¿La sopa de pata de qué está hecha? Está hecha de sopa de rezo. Lleva lo que es la tripa y el nervio. Ahí están los ingredientes. Lleva lo que es la verdurita. Aquí está el nervio. Aquí está la tripa. Y su verdurita, ¿verdad? El elote, yuca y el repollo. Yo nunca había mirado eso. Huele rico. A primera impresión. Aquí está la sopa. Aquí está la sopa. Es el caso. Se ve rico. Vamos a probar lo que es la sopa de pata. Muchísimas gracias. Una de las gracias, Manny. No, a ustedes. Y pues la vamos a degustar. Nosotros somos de México. Primeramente. Ay, qué bueno. No le había dicho. Bienvenido. Y es la primera vez que lo vamos a probar. Gracias al gordos de Yaciti que nos recomendó aquí. Como pueden ver, aquí está. Ahí está. 100% recomendado. Aunque aún no lo probamos, pero sé que va a estar rico. Si comió aquí en los Yaciti, eso es porque está rico. Y muchísimas gracias. Vamos a pasar a comer porque ya se va a cerrar. Y a ustedes. Muchas gracias. Darnos a ustedes, bienvenidos. Vamos, Sobre, es el primer dragón. Hasta calentura me daba en la noche. ¿Eso da calentura? No, no da calentura. No, pues, porque tenía malas las defensas y esta me las elevaba. Ah, sí, claro. ¿Da fuerza? Eso te ayuda para el nervio. En una cruda, en una resaca. ¿Esto te aliviana o no? Sí, porque la gente normalmente viene acá, los sábados se llena más. Porque los viernes es de la peda y el sábado vamos ya directo al grano aquí a matarla. Entonces ya van a traer, vos lo que tenés que ir haciendo es, se le echa la cebollita que le van a traer aquí a mi viejo. Ah, ok. Y este, con limoncito y ras, vámonos sin miedo al éxito. Con eso es el complemento único. O sea, si te gusta el chile, ya pues. Es al gusto. Pero normalmente... ¿A vos te gusta el chile? Ah, no, no te lo como. No, no, no. ¿Qué come más? El chile, el chile, no. Nada más. El picante sí. El picante sí. Voy ahí, ufale, bebé. Díganle que me sirva uno, pero chiquito. A las 12 nos dijeron y miren, este trae mora mexicana. Eh, a la 1 llegamos. Nos situé aquí a las 12 el gorro suyacipi y llegamos a una hora. A las 1 y 18 vinieron y traen horario mexicano estos todavía. Meta, no nos creen que traemos horario mexicano. El mexicano allá es cerrado hasta su mauser. Cabal. Ya te he tratado de conocer varios mexicanos, ¿no? Que también me gustan. Sí, 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 les vale verga también. Ahorita me van a traer la mía y yo lo que hago, no sé si vos normalmente con la sopa te la comes con las cosas adentro, porque esa es más que todo la costumbre de cada quien. Entonces, vos te comes las cosas adentro o afuera? ¿Cómo? ¿Adentro o afuera? Ajá, o sea, con las cosas adentro. Ah, ok, ya entendí. ¿Usted piensa que estamos hablando de la mona? No, 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 no. Normalmente me como la sopa así. Ah, sí, ah, pues dale, echarle ahorita aquí este limoncito. A ver, ahí va el limón. Échale, échale. Ya he probado los tacos de México. Vamos a hacer un video de cómo son los tacos aquí. Y cómo. Para ver si no valen verga los tacos de aquí, ya vas a ver. Va, va. Para que esperen ese video en el canal del Gordo Seyaciti, ¿eh? Sí. Obviamente. Hace dos años que no nos veíamos horno. Ya rato. Ya rato, la neta. Vaya, en el caso mío, yo le quito la... No, yo, pero ese soy yo. Ok. Yo le quito las cosas. Porque te gusta comerte todo. Claro, pues. Sin alguna. O sea, te iba a decir comértela toda, pero pues obviamente la pasta, toda la pasta. Solo nervio he pedido. Maje, ¿qué sienten ustedes al ver estas tortillas tan grandes? A uno nos acostumbramos. Pero se siente bonito porque allá también hay. Pero allá les llamamos gordas. Y los pueblitos hacen este mismo tipo de tortilla para los carlos. Esta sopa se usa para... Primero para quitar antojo. Y segundo para quitarse una verguera, como decimos nosotros. Claro, claro. Este es el puro nervio. Miren, cabal. El que le gusta a tu papá, pero ya después ya no. A probar el nervio. Se me hace similar a algo de mí. Ya lo he comido. Si acostumbramos a echarle más sal y así, y me va a ser rico. La, 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 no más. ¿Aquí a qué hora se acostumbra en comer? Ahorita ya es tarde para comer. ¿Neta? ¿A qué hora se acostumbran? Claro, puede ser antes. Si estamos hablando de que a las dos y media, tres el café. Y a las seis la comida. Detrás de cámara y detrás de todo, le estaba diciendo al horno para ponernos de acuerdo. Dímelo ahora porque le necesito, yo no sé los horarios. Allá en México a las tres de la tarde. Eso chulo. Algo que se parezca allá en México. A menudo. ¿Y lo comen cómo? Igual. Salsa verde, perdón, con cebolla, el chile verde, limón y salsa. Es igualito. Para dar de cuenta que estoy comiendo menudo. Ajá, ajá. Y al menudo también a ella le ponen pata. Pero le llaman menudo, no caldo de pata. Le llaman menudo. Diría yo, mira, eso se me asemeja mucho al menudo. Ese es el menudo allá en México. Y lo sirven con ese mismo plato, puede ser en caldo. Ajá. Y ese se come normalmente y típicamente en lo que es las mañanas allá en México. ¿En las mañanas? Ajá. Y se come con este tipo de tortillas, pero un poquito más largas. Igual de gruesas, pero más largas. Justamente también para curar el majón. Haz de cuenta, tienes una fiesta en toda la madrugada. Te levantas a las... Bueno, dos del día, que es lo mismo que aquí la comida. Pero ahí es de mañana. Ajá, sí, sí. Ajá. No pensaba conocer aquí en El Salvador. Y muy similar a lo que es allá en México. Vaya, pero ahorita la gente te quiere ver hartarte. Eso. Yo lo que hallo raro es que el cerote con cada pedazo que come, le pone la tortilla. Que vos quisieras hacer un taco, quizás. Es como tipo de costumbre, del mexicano. Sí, sí, pero aquí si haces eso... ¿Ese es parte de respeto? No, no, no. No, vas a valer verga. Porque las tortillas son demasiado gruesas, te vas a llenar muy rápido. Ah, ok. Y luego morder la tortilla, sí, cabal. Ajá, así. Entonces tengo que aprender a comer como salvadoreño. Sí, cabal. Vamos a dejar aquí a mi viejo comiendo. Oye, Coya, te faltó quitarte la playera para comer esa sopa. ¿Qué pasó? Porque no me dejan comer en paz, pero hoy voy. ¿En la playera? Ah, güey. El nervio se sale por el lado. Ay. Preguntando por una coca like, miralo, vean. Quien se está hartando una sopa de pata. Ay, pata. Cuéntame, cuéntame, mi papá otra pidió una Coca-Cola like, pero vean lo malo que nos estamos hartando la sopa de pata. Claro, pues, o sea, no tiene sentido, amigos. Sano, dijeras, Ruyasiti, el aguita. ¿Qué es? Este es este de mango, es el fresco de temporada ahorita aquí. El mango y el jocote. ¿Qué es el jocote? ¿Jocote? ¿Ciruela? Ah, la ciruela, sí. Ah, es que lo llamamos diferente. Y allá le dicen fresco de ciruela. Ah, sí, está muy rico también. Aquí también hemos comido más lo que es el fresco de ciruela y de mango. Ah, vale, vale. Y la de tamarindo es lo que nos hemos comprado, es muy común. También el agua de horchata. El agua de horchata es muy diferente a la de allá en México. Para la gente que ve este video, podríamos decir que allá también en México existe algo similar, solo que el condimento es diferente. Casi el condimento es lo mismo. Ya es lo que cabe. Echate una de bronco, ¿puedes cerote? Nada más hay que ponerle, se me juega el nombre, pero todo es igual. Lo que yo no sé, pero yo nunca le he echado, es aguacate. Ah, está delicísimo. Ah, sabe rico. No, ¿a qué? ¿Cómo también? ¿No recomiendas aguacate? Yo no lo he probado. No, ni yo, pero es que estos cerotes... Yo no más porque pensé que era común, la neta. No, yo a los pendejos estos siempre le echan a todos, le echan aguacate. Nano también, man. Oye, bueno, que Nano... Oye, Nano. Nano solo está haciendo la pantomima para el video, pero él no ha comido nada. No más está venido a pichar a mí. Vayan al canal de él y repórtenlo. A saber que afrodisea Kakisapia para la templazón. Ah, yo pienso que sí. Ya empecé a sentir. Que se prepare su esposa, dígale. Tengo más de 30 años que nada. No, no, ya no ocupo. No, de cerote para atrás se le pasó. El sentimiento ya le fue para otro lado. Yo tengo una queja. ¿Por qué? Y cada vez que ustedes vienen, ¿para qué se van tan lejos? ¿Dónde están ahorita? Ahí estamos, allá por Carasucia, antes de llegar a Carasucia. O sea, es raro la persona que viene de turista y que se va hasta allá. ¿Por qué se van hasta allá? No lo sé, ¿por qué nos iremos para allá, Nano? Porque va para mi casa. Exacto, ahí hacemos de todo. A mí me huele raro esto, la verdad. Cuando quiera ir, ya ve, ya tenés tu casa. Huevo, en este pisar. En el oscurito. Allá está lejos, no, no, neta que está lejos. Sí, está lejos. ¿Quieres topar gallarito este, cabrón? Ya me empezó a ver todas las cosas. Lo que quiero tocar, gordo, es eso, vea. A ver, a ver. Sí, sí, ahorita no, después. Este está bien aguadito. Parece esta tripa, ¿eh? Rico para chuparlo. A ver. Estamos hablando de comida, por favor. Hay muchos lugares que tienen que visitar aquí. El Salvador es bien chiquito, incluso creo que es más pequeño. Ustedes vienen de Jalisco. Sí, Jalisco, creo que es más pequeño que Jalisco. Sí, de hecho, sí, Jalisco es más grande. ¿Cuánta población tiene Jalisco? No sé, pero sí son como 17 millones. No, espérate, le voy a preguntar. ¿A Google? A Google. No, no, le voy a preguntar al papá. Si el papá no sabe, ya veo dónde salió la pendejada, dale. No sé cuánta gente tenga. ¿Para qué voy a echar mentiras? ¿Para qué voy a echar mentiras? ¿Para qué voy a echar mentiras? Vamos a hacer una pausa y vamos a decir a qué población tiene. Sí, voy a decir 18 millones. ¿De dónde viene esto, Cervantes, para que te hagas una idea? Sí, no sé. ¿De dónde viene aquí mejor, Cervantes? No, sí, la neta, está chiquito y tiene todo cerca. Bueno, pues nosotros venimos casi de cara sucia, solamente para andar aquí comiendo sopa de pata, imagínate, y rápido, lo se nos hace como común. Y allá de Jalisco, no manches México, un montón de estados, no nos rinden nada. Sí, dicen que no he comido pata de sopa. Mira, se dice que si manchas la ropa es porque está buena la comida. Ajá. ¿Les gustó? Yo la verdad que... Es el rebabero. Yo la verdad que vengo desde allá lejos para venir a conocer al Zoya City y para probar la rica sopa. Población de Guadalajara, dice, tiene 385.629. Ok. De tan poquita gente. Ajá, pero nomás de Jalisco. Sí, pero aquí en el estado de Jalisco. Ah, entonces, pero entonces realmente es pequeño vos. Bueno, estás nada más, estás hablando de la ciudad de Guadalajara, pero... Opa, pregúntale al estado de Jalisco porque Puerto Vallarta también tiene gente. Ajá. Sí, hay muchísima gente. Pero entonces... Pero entonces... Dese cuenta que Jalisco es un departamento. Pero y entonces, entonces el municipio cuál es? El municipio es Puerto Vallarta. Cuando ustedes quieren ofender a alguien pero como amigos. Ajá. Por ejemplo, nosotros decimos bastante cerote, ¿verdad? Ajá. Ay, no, que cerote, o cosas así, va. En el caso de Nano yo le digo, pote, que cerote, ¿verdad? O sea, como no... Es como... Es como de amigos, no te estoy ofendiendo. Es como no seas güey o no seas... Aquí güey no, no lo usamos nada. No, casi no. Nada, nada, no. Ah, ya. Incluso algunos, si vos decís güey, se te quedan viendo como... Raro. Que eso... Ah, ok. Y aquí güey les llega a ofender o no? No. ¿No? Pues muchísimas gracias, adiós. Adiós. Oye, estuvo muy rico, nos gustó, la neta estar aquí. Que ya vamos de camino a grabar un video con Soyaciti. Para que no se lo pierdan en el canal de El Gordo Soyaciti. Pues bueno, ahora sí nos vamos despidiendo de este lugar que está muy chido de este mercado. Y nos gustó mucho la sopa de pata. Así que nos vemos en un siguiente video. Esperemos que les haya gustado. Y dejen su like, se suscriban, activan la campanita. Y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Así que... Junta, ¿cómo que sea es tu cumpleaños? Exacto. Es una oración completa que hago en todos los videos. No, pero hoy no es tu cumpleaños. Y mi cumpleaños es el 23 de agosto. No, nos vemos hasta el siguiente video. Y hasta la próxima. Estuvo muy chido y muy bueno. Vayan a ver el video de El Gordo Soyaciti. Vayan a ver la rosca ahí a todos. Adiós.